Hola, soy David Pérez y hoy vamos a ver cómo podemos publicar y actualizar nuestro plugin directamente desde Quija. Yo soy David Pérez de la agencia Club Marketing, aquí una agencia en Granada y bueno, en los enlaces podéis ver mi correo electrónico y también mi web personal también, que ahí publico cosas de desarrollo. Bueno, pues vamos a empezar, vamos ¿Qué pasa? Que bueno, cuando hemos conseguido que nuestro plugin se pueda publicar en el repositorio oficial de WordPress, nos recibimos este correo, ¿no? Nos dicen que puede ser a través de OSVN y nos dan la URL que normalmente suele ser el mismo nombre o slug que utilizamos a la hora de nombrar nuestro plugin. Esto es muy importante porque luego nos hace falta también para GIF que sea el mismo, ¿vale? Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Configurar nuestro cliente de OSVN. Yo utilizaba en Mac el Versions y bueno, la verdad es que es bastante complicado de entender porque es como un poco distribuido. Luego, el OSVN es verdad que viene de un histórico de WordPress que es la base por la que podamos publicar cosas en WordPress, pero tenemos el problema de que no está implantado realmente. A día de hoy ya todo el mundo ha evolucionado a GIF y también a la hora de trabajar con el cliente de OSVN solo para los plugins de WordPress realmente genera una diferencia entre lo que nosotros trabajamos que GIF con OSVN que es lo que se publica. Bueno, mientras que estamos en este momento en el que SvN, pues por lo visto había un proyecto WordPress, poder pasar a GIF todo lo que es esto, pero como es un tema complicado, yo creo que la verdad es que no lo veremos. Así que lo que podemos hacer es que OSVN sea una capa inferior, se nos quede por debajo y que GIF sea la capa que nosotros utilicemos para publicar y actualizar nuestro plugin. Como veis, hay diferencias. Realmente, SvN se hace, no sé, yo la vez que he trabajado con SvN y de hecho no lo utilizaba ni siquiera para mi día a día en el tema de desarrollo, con lo cual, bueno, vemos que hay diferencias entre que un guía está distribuido, se generan copias locales y lo que hagamos es que vemos la diferencia entre el propio repositorio con nuestro repositorio local. Bien, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Es decir, si nosotros tenemos el plugin y nos está pidiendo WordPress que lo hagamos a través de SvN, ¿cómo podemos hacer que nosotros trabajemos siempre con GIF y que a partir de ahí ya publique directamente? Bueno, pues eso se hace con GIF Actions y hay una de una agencia que se llama The Ten App. Parece ser que va a haber una acción oficial por parte de la comunidad de WordPress. Eso sería lo ideal, pero bueno, mientras tanto, tenemos aquí el de GIF de Ten App, que es una agencia que lo que hace es que, sobre todo, ha hecho muchos repositorios y ha hecho, por ejemplo, una aportación por parte de ellos en la publicación de SvN. Bueno, aquí os dejo el enlace donde podéis directamente hacer clic y ver un poco especificaciones añadidas porque nosotros lo que vamos a hacer es configurar lo básico, ¿vale? Bueno, pues esta acción lo que hace es que genera un proceso para que nosotros cuando preparamos esta acción, que es lo que vamos a ver es la configuración, pues directamente se publique en SvN. Si nosotros no hará, o sea, a partir del correo que hemos visto, solo hará falta hacer esta acción y no tocaremos nada de SvN a partir de esta presentación. Bien, ¿qué tenemos que hacer en nuestro repositorio? Primero tenemos que crear un archivo que es el que realmente hace la acción dentro de GIF. Está en una carpeta que se llama GIF workflows deploy.iml, ¿vale? Es un archivo Jan que básicamente lo que hace es que ejecuta tareas dentro de lo que es GIF. Aquí el nombre, bueno, deploy to work.org, eso lo podéis personalizar y aquí, ojo, que lo que está haciendo es que se va a ejecutar cuando hagamos push en cualquiera de las etiquetas que creemos, ¿vale? Ahora os voy a decir un poco lo que es la programación, pero vamos, que es básicamente eso, a través de una nueva etiqueta. Bien, hace una acción que utiliza la acción que hemos visto y cómo, porque una cosa que diríamos, bueno, y ahora cómo publica mi repositorio oficial, porque yo tengo un usuario y contraseña. Bueno, pues nosotros, ahí como veis, hay dos variables dentro de lo que es la acción que es svn password. Nunca utilicéis password ni usuario dentro de un repositorio y sobre todo si es público, ¿vale? Porque estaremos revelando información privada. Lo que hacemos es que podemos utilizar variables del entorno del propio repositorio que se llama svn password y svn username, ¿vale? Bien, bueno, habrá que utilizar ese, o sea, un acto seguido de que hemos creado este archivo, nos vamos a settings secrets en GitHub y añadimos la variable username y el valor, esperad que tengáis. Y el svn-password y también el valor. Os enseño cómo es la pantalla, muy básica, aquí en ajuste de repositorio, veréis que en la parte izquierda que sale secrets, yo he creado dos new repositories secrets que lo que hace es que nos dice svn password y svn username, ¿vale? Entonces, a partir de estas dos variables es lo que va a utilizar la acción para alimentarse y conectarse a nuestro GitHub, a nuestro svn, perdón. Otra cosa importante, nos hemos dado cuenta que en el repositorio se alimenta no solo de realme.txt, sino también se alimenta de lo que son los distintos assets, que son también las imágenes que va a hacer falta para nuestro plugin. En este caso, tenemos el banner, que sería la imagen superior cabecera del plugin, que la tenemos en dos resoluciones, en 1444 y 772, el icono que es el cuadrado, que cuando se está haciendo una búsqueda del plugin es el icono que aparece, entonces le ponemos estos nombres y luego screenshot 1, 2, 3, ya podemos poner lo que queramos, será para las capturas de pantalla que también salen en la página del plugin oficial. Entonces, en definitiva, nosotros creamos nuestra carpeta .wordpress.org y eso será más que necesario para que se mande al sitio en el que después va a visualizarse la página del plugin. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el flujo? Una vez que ya hemos configurado nuestro Jam, que hemos metido nuestro Secret, ¿cómo hacemos el flujo de trabajo? Muy sencillo. Esto ya, una vez que ya hemos hecho la configuración, muy, muy fácil. Bien, dentro de lo que, bueno, lo que yo recomiendo es que lo hagamos a través de releases. ¿Vale? Hay una opción dentro de GitHub que podemos crear release y lo que hace es que, esa release lo que hace es que crea una etiqueta, ¿vale? Que es el trigger, digamos, o el activador para ejecutar la acción, ¿vale? Pues nosotros, cuando ya estamos preparados, lo que vamos a hacer es crear una release, le ponemos un título, como veis ahí viene un título, pone una descripción, intentad siempre ahí el changelog, lo ponéis. Y luego abajo podéis poner si es un playlist, si es tipo beta o directamente, si no lo marcamos, una versión definitiva. Pues, por ejemplo, yo lo que haría es choose tag, elegiría la versión 1.1, 1.2, 1.3, un título, new versión 1.1 y luego en la descripción suelo poner el changelog de esa versión. Le doy a publish release y automáticamente lo que va a hacer es, me va a hacer ejecutar la acción. Y aquí, Nilo, me he fastidiado una cosa, que es esto que estaba puesto sin saltar. Cortamos aquí, ¿vale? Y sigo. Y una vez que damos publish release, podemos ver que se nos crea una nueva acción dentro de GitHub que lo que tiene es toda esa ejecución. Como veis, aquí tengo un ejemplo del font de WooCommerce S, de otro plugin que tenemos en Cloud Marketing. Y aquí estamos haciendo una nueva versión 2.0.1 o 2.0.2. En este caso, como se va a generar esta acción siempre que hagamos una etiqueta, ¿qué pasa? O sea, es que si solo actualizamos el realme o actualizamos algún, bueno, un archivo mínimo, pues tenemos que hacerle una versión menor. Como veis aquí, en la 2.0.2, era actualizar realme y actualizar el changelog. Lo que hice es crear estos archivos, modificarlos y crear una nueva versión, ¿vale? La 2.0.2. Entonces, se lanzó esa acción. Y luego, también otra cosa que tiene GitHub es que si entras dentro de esa acción, puedes ver qué ha pasado. Ahí, como veis, Merge Brand Develop tuve un error y puedo entrar a ver qué pasa. Que luego, después, volví a hacerlo y no hubo ningún problema. O sea, que si queréis relanzar una acción o una versión que no se ha subido correctamente, porque podéis ver qué error ha pasado, podéis eliminar la etiqueta, eliminar la release dentro de GitHub y volverla a lanzarla. Crear una nueva release con la misma nombre y no habría problema. Se relanza la acción con esa versión y todo eso se pasa a SVN. En definitiva, ¿qué tenemos? Un flujo de trabajo que una vez configurado, que se tardan 5 minutos, lo tendremos muy rápidamente y ya no olvidaremos de SVN. Ya directamente todo lo hacemos en GitHub, creamos release, ejecutamos la acción y se ejecuta todo esto. Aquí os dejo en esta URL y, bueno, también lo pondremos en la nota, toda esta guía que tengo, que también lo tengo por escrito, para que podáis entrar en mi blog personal. ¿Vale? Así que nada, a partir de ahora no hay excusa. Hay que utilizar GitHub siempre en nuestro desarrollo, utilizar repositorios públicos y esto, a su vez, publicarlos con SVN. Pues muchas gracias.